Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando en su equipo Esto es... O en su dispositivo móvil En su dispositivo móvil Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a Esquina del Cine número 46 Y también le doy la bienvenida al señor Mickey Brijández quien hace posible esta transmisión Pues muchas gracias Cuauhtémoc, bienvenido seas tú y todos ustedes Siento que tengo que voltear la cámara En viejos tiempos Bueno, sí tenemos una cámara frente a nosotros pero es para tomar fotografías para el portal Pues bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de una película que está causando mucho revuelo en el medio del entretenimiento La segunda parte de Los Vengadores era de Ultrón Obviamente surgido de estas llamadas fases de Marvel ¿Cómo dicen? La casa de las ideas Esta concluye yo creo la segunda fase, ¿no? Sí, no, concluye con Ant-Man Ok Y luego ya empieza la tercera fase Entonces este mundillo creado por Marvel Que trató de formar pues precisamente las películas de cada uno de los personajes más populares O integrantes de Los Vengadores para los que conocen los cómics Yo realmente no soy tampoco fan de los cómics Sino de las películas que empezaron a surgir Que fue a partir de Iron Man en 2008 Y empezaron a surgir ya The Incredible Hulk Thor, Capitán América, el primer Vengador Y sucesivamente fueron poniendo el camino para la primera entrega de Los Vengadores Y posteriormente la segunda fase con Guardianes de la Galaxia y todo eso para ese segundo Y es algo, creo que han logrado algo muy difícil de creer Que desde el 2008 esté planeado todo, por así decirlo Que dicen que no Bueno, sí, ¿no? Hay un documental que estrenaron en ABC Que también es de Disney Sobre la creación de la idea Cómo surgió Y ahí los creadores, Kevin Feige y todos ellos dicen que No había una idea O sea, sí había una idea Pero no estaban Conforme pasó el tiempo también fueron como Generando cosas nuevas Lluvia de ideas ¿Qué tal si aquí ponemos esto? Por ejemplo, en la de Iron Man pues existe Jarvis Y ya después Que entremos ya al tema Eso no estaba planeado Pero se fue dando con el tiempo de No sale en la primera, ¿verdad? No, Jarvis sí sale Pero es la voz No más de Paul Bettany Ajá O sea, de que no estaba planteado lo que ya pasó ahorita con Jarvis O sea, fue algo que fue cosechándose o vinculándose Bueno, tengo entendido que en los cómics sí estaban, ¿no? Sí, pero creo que no viene de esa fuente Creo que no existe Bueno, no, de hecho Pero es otro origen Bueno, ya desarrollaremos eso Incluso el origen de Vision Como cualquier adaptación cinematográfica Pues tiene sus cambios Porque hubo personajes que no incluyeron Sí, muchas cosas Y de entrada los Quicksilver y la Bruja Escarlata son mutantes Y aquí son los Enhanced Porque Fox tiene derechos sobre la palabra mutante Entonces no puedes decir ni mutante Porque ya te puede demandar Fox Entonces Marvel tuvo que ingeniarse la idea Son los mejorados, los Enhanced Qué bueno que menciona eso, señor Brihanes Porque eso va a ser uno de los temas importantes de este programa Obviamente vamos a hablar de la película Y de si nos gustó y todo eso Pero también alrededor de todo De este fenómeno Pues hay intereses económicos Se ha creado toda una maquinaria alrededor de estas películas Que incluso es normal, ¿no? Que a estas alturas ya se estrenó La Era de Ultrón Que ya había roto récords de taquilla Antes de estrenarse Porque ya se habían vendido los boletos En la función de medianoche Que por cierto yo fui Y les platico cómo estuvo el asunto Pues también ha ocasionado Que no mucha gente No le ha gustado tanto la película Por el contenido Y también por todo lo que hay alrededor Ya cuestiones de que La película está en todas las carteleras No hay chance para ver otras películas Es un monstruo que se está comiendo la cartelera Llegó Ultrón a conquistar la taquilla Le cedo la palabra, señor Brihanes Para que iniciemos A abordar aquí los Tengadores Antes de comenzar Si me gustaría escuchar Tu pequeña anécdota Ah, bueno, sí La versión de medianoche La verdad, digo Lo he dicho varias veces No soy fan de los cómics Pero he disfrutado De las películas que echan de Marvel A partir de Iron Man Y todo lo que crean Se me hizo muy interesante Cómo conectaron cada una de las historias Para hacer los Vengadores La verdad, me impresioné Yo nunca había hecho De comprar boletos en línea Ni en medianoche Se acabaron en cuestión de Bueno, de días Y al final Como tres días antes Ya estaban acabando así Por cuestión de segundos Ah, mira que buenos lugares No, pum, ya Si no los compraste Cuando le picaste el colorcito Ahí está Sí Estaba Y a mí todavía el domingo Me pasó eso Que yo dije Ah, lo voy a comprar en línea Pero pues Ajá Estaba lleno Y tuve que Como que no aceptó mi tarjeta La primera vez Cuando volví a entrar Para agarrar el mismo asiento Ya estaba ocupado No, ya en ese Ya el domingo O sea, ya no era ni el jueves En la noche Yo en ese instante O sea, estaba Ah, mira, están buenos Y pum Entonces A la hora de ir La verdad Estaba hasta el Hasta el tope Hasta el tope Había ahí un fenómeno Medio extraño Digo, ya hay mucha gente Que realmente Ni son fans De los cómics O realmente Nunca han visto la película Ya es como que El mismo fenómeno Que te provocan Los medios De La moda La moda La comercialización Del producto Ya es ir a verla Porque si no vas No estás sin Ya no tienes nada Que platicar otro día Si no la ves en el estreno Los primeros tres días Ya te ven mal Te quedas Bueno, eso y te quedas Fuera de la conversación Porque en Twitter En Facebook Todo el mundo va a estar hablando Que eso es un tema Añejo, ¿no? Tal vez te arruinan el final Y tu itching Si lo hubiera visto ayer Mínimo Que ese es un tema añejo Pero creo que se ha visto Más fortalecido Por la cuestión De las redes sociales O sea, allá Está el que la vio En el estreno En Estados Unidos Que en los tweets Que ya hay incluso Secciones Dedicadas a Spoilear las películas Ajá Que es una sección Que ya se creó De hecho, nuestro amigo Jorge Guevara En Tomatazos Ya la hizo Días antes Sí, pues es que es importante Porque si ya viste la película A veces quieres Escuchar como comentario Ajá Y luego Cinemanía en España Este Chilango.com Ya han hecho eso Es como Como que se está haciendo Parte de los medios, ¿no? Entonces te digo Vi mucha Vi mucha gente Había gente Que traía los cómics En la mano Que no leía ningún sentido eso O sea, yo no sé Para qué llevas cómics A la fusión Iba a estar Tony Stark Para firmarse Sí, entonces ya era como Una fiesta ahí Porque traían No andaban disfrazados Pero poquito faltó, ¿no? Con las playeras Ya sabes Con Star Wars Va a pasar eso Qué bueno que lo mencionas Que también va a pasar En diciembre Entonces Sí, sí fue algo Que no me había tocado ver Estaba a reventar De mucha gente Que incluso No lo iban a ver Por primera vez Era la moda Pero sí este Como dijo Rompió récords De taquilla Mucho antes De que se estrenara Y al final Los comentarios Se están dividiendo, ¿no? Otros se están viendo Como una situación Demasiado exagerada Alrededor de la película Este Porque también Digo, vamos a ser sinceros Llega esa cartelera Y yo lo mencioné Unos días antes Porque publicó Una crítica De una película mexicana Y sí dije Antes de que nos caiga El chagüiste Y nos sepulten todo Bueno Por lo menos nosotros Pero bueno A los que nos han seguido Les consta que Que no nos hemos Hundido En esta vorágine Desesperada O sea A mí lo que me llama La atención es Que a partir de que Esto sucedió Sí se ha generado Como una Una ola de De hate Como dicen De odio hacia la película Pero esas personas Que a lo mejor No le gusta Avengers Y se quejan de eso No se van a quejar En diciembre Si son fans de Star Wars Ahí van a estar A primera hora Todo O sea Es una Es una maquinaria Alrededor de la película Que después de que la ves O antes De todo No estás pagando La película está generando dinero Star Wars está generando dinero Incluso antes de estrenarse Entonces a mí Lo que me llama la atención Es que muchas personas De las que he escuchado Que se quejan Sobre esta situación Son los que van a estar En diciembre Viendo Star Wars Son los mismos Que estuvieron Con las 50 sombras De Grey Que nosotros no estuvimos Y que a lo mejor No percibimos ese fenómeno No estoy diciendo Que esté bien Obviamente hay una sombra Oscura detrás De todo esto Pero eso fue lo que yo Lo que yo vi En la sala En las funciones Y posterior a eso Yo sentí como que Siguió generando dinero Pero como que se calmó más El fenómeno No sé si porque la gente Que no le gustó O este Ratificó su disgusto Con la película O este Como cualquier Cosa que está sucediendo Últimamente Incluso en los deportes Con la pelea De Mayweather y Pacquiao En unas semanas Se nos va a olvidar Y a lo que sigue La siguiente función Que dicen que Mucha Bueno Lo ha dicho gente No sé si sea verdad o no O sea Teorías de que Algo que le haya afectado Un poco a la taquilla Fue la pelea Que muy Pero yo creo que No es el mismo público Los fans de Vox No son los fans de Así hay Pero el fenómeno Que pasó con la pelea Fue algo similar A Avengers Incluso Yo fui testigo De gente Que no sabían Ni quién estaba peleando Pero ahí estaban gritando Porque es el tema El tema de la semana Fue Pacquiao Mayweather Aunque no supieras Quién chingados eran Ni qué películas eran Y lo mismo Es una de las pocas cosas Bueno no sé si tú lo ves Como algo bueno Algo malo O indiferencia Ante esas situaciones Como las peleas O ir a ver una película Yo no tengo nada En contra de la gente Que no sabe de nada Pero pues ahí va Porque también es como Exigirle No yo no estoy criticando Estoy diciendo que Es un fenómeno similar A los vencedores Como sentirse uno Con más permiso Nomás porque sabe más Cuando yo creo Los vatos que sí leían Los cómics van a decir Oh cuando a mí me gustaba ¿No? Cuando el Thor Nomás lo compraban Tres personas Mira lo mismo pasa Con Comic Con Entonces Yo conozco gente Que dice Antes el Comic Con No era eso Eran para los fans A mí Yo no quiero Porque te he hecho Un monstruo A mí me gusta Cuando las cosas Porque al fin y al cabo Bueno siempre lo hemos Debatido El cine Es como La combinación Perfecta De comercio Y arte Al fin y al cabo Sí es un producto Comercial Culturalmente Relevante Ocupamos Verla Para estar en la conversación Pero El cine es de las pocas cosas Que te generan discusión Pues porque estamos grabando Otros este programa ahorita Pues no es No nomás pagas Por esas dos horas De entretenimiento Estás pagando Como para Para ir a tu casa A platicar Con tus compas Con tus conocidos Subirlo a la internet Tus videos Tus blogs Tus podcasts Digo Entonces Eso es como Para mí lo curada El cine Pues es donde creo Que tiene como eso Tiene como ese valor De arte O culturalmente importante Pues no De masas Independientemente del contenido Pues no Porque ahorita tú mencionabas Bueno Una plática también fuera del micrófono Sobre Birdman De que si es Película comercial O de arte La de Birdman Ah si 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 O la nueva esta que están haciendo De Revenant Entonces digo Es que Al final Si está en taquilla Y le estás dando la opción A la persona Que la pague Pues ya Lo que suceda después Está en nuestras manos Ahora También está la otra parte Digo Y de esa Aunque a mí me gustó Los Vengadores Y la consideré Bueno La considero mejor Que la primera Este También se me hace Como una Grosería Lo que pasa en cartelera Y fue lo mismo Que pasó con Rápidos y Furiosos Y con las 5 sombras de Grey Que igual ya no te dan opción A huevo La vas a ver Porque Porque ya no tienes otra Pues Quiero ir al cine Hay gente que igual va al cine Y no sabe que ver Ajá Y ves Pues están todas Pues están todas Ya nomás decides En que formato Ahí es donde Ya se pasa más al lado Como dices tú La maquinaria industrial O sea el cine Sintiendo la queja Pero también el cine No tiene ninguna obligación De poner Bueno creo yo A pesar de que a mí Si me gusta el cine Como más alternativo Tal vez Otro tipo de propuestas El cine La compañía de cine No está obligada A ofrecerte variedad No está Ajá Que es el debate También que hemos llegado A tener Que se ha llegado a tener Con el cine mexicano Pues que ahora Hay más presencia mexicana En cartelera Pero el clásico debate Que estuvo por muchos tiempos De que es que el cine No las pone Pero no las pone Porque son malas O la gente no quiere ir A verlas Porque no les gusta Ahora creo que el cine Tal vez ofrece Un poco más de calidad Pero es muy ambiguo También El eterno debate Si están Si hay películas mexicanas Muy buenas Que pueden jalarte a taquilla Pero que también Han sido víctimas De poca promoción Y también hay aquellas películas Que de plano Dices tú Bueno La misma gente A mí me consta Por decir Hace poquito Salió una lista De las películas Mexicanas buenas Que nadie peló Entre ellas Está Insólitos Peces Gato Que es muy buena Que a mí me consta Que son películas Comerciales Y que la poquita gente Que la vio Todos quedaron Como que en el mismo canal De que estaba muy buena Y también está El otro caso De películas como Güeros Que cuando se estrena Que viene con un hype De crítica De que la película Que así Literal Dijeron La que va a cambiar La visión Del cine mexicano Y todo eso A mí me consta Que en la sala Había bastante gente Preguntando por la película De entrada No la pusieron Ya lo platiqué En un episodio pasado Porque no se descargó La película Después fue verla Había gente Y la gente Estaba saliendo De la sala Ahí ya no es culpa Ni del distribuidor Ni de Es de que la película No le gustó a la gente Esas son otras cosas La otra También si es cierto O sea La batalla Contra estas Grandes producciones Que están hechas Con una maquinaria Para estar en cartelera Y con Igual Si no te interesaba La película Dices Ay ya la quiero ver Como Ant-Man La quiero ver Ajá Como Ant-Man O sea Ant-Man es un personaje Que yo nomás Lo vi en unas animaciones En unas películas Que salieron de Ultimate Avengers Yo para mí No tengo ninguna base Pero la vas a ir a ver Y aparte Porque es parte De la fase de Marvel Y vi el trailer Antes de la película Si está un poco ridículo Pero Muy en el corte De Guardián de la Galaxia Ya después de Guardián de la Galaxia Creo que Marvel Y ahorita lo vamos a mencionar Un poco más Con los Neutrón Ya se le permite A Marvel Hacer Todo lo que quiere Y esto también Lo quiero relacionar Un poquito Con algo que también Vamos a hablar De Daredevil La serie de Netflix Yo les recomiendo Que si no han visto La era de Ultrón Vean primero Daredevil Y ya luego Vayan al cine A ver Y te les voy a explicar Por qué O ven Mande Que bueno Porque a ver Porque yo tenía Ese miedo De O sea La película Me lo compro un poquito Pero Daredevil Me alivianó Yo salí un poco Dividido De que siento Que los Vengadores No voy a decir eso De que ya va a destruir El cine El cine de superhéroes Está muerto Pero creo que Esta película Es más de lo mismo Está curada O sea Si está entretenida O sea Hace valer su boleto Y hasta más Pero Creo que es un poco Más de lo que ya hemos visto Tiene un poquito De Iron Man 3 Tiene un poquito De los primeros Vengadores Pues son los mismos Vengadores La batalla final Es muy similar Toneos Que se plantearon Desde Guardienes de la Galaxia Y Yo no he visto S.H.I.E.L.D. Ni nada de eso Pero creo que De alguna manera Está conectado Dicen que sí Dicen por ahí Que lo de S.H.I.E.L.D. Ocurre Entre la película Uno y la dos Y que la season final O el episodio final De la temporada De S.H.I.E.L.D. Termina justo Donde empieza la película La nueva de los Vengadores Porque ya ves que Bueno eso lo leí Porque no le he visto No nunca le he visto Tampoco la serie Que al final de la serie Sigue la película Porque ya ves que empieza Con esa secuencia de acción Que no te explican Pues de donde salieron Pero ya están buscando Al varón Y no sé Yo creo que Ese es el mayor valor Uno de los méritos Más grandes de Marvel Y es donde yo así Me hincó ante ellos Y cuando S.H.I.E.L.D. Conozco a Kevin Feige Y todo ese Pues no sé cómo lo lograron Están haciendo con el cine Lo que ha hecho la televisión Han hecho los cómics Por años Por eso cuando hablan De las ridiculeces De las películas O eso de Ant-Man Hijo los cómics Entre el papel y el video Ya no hay diferencia Pues no Ya uno tiene que aceptar Todas esas ridiculeces De las incoherencias De que Yo sí quedé bien confuso O al menos Tal vez no entendí De dónde sacó Los poderes La visión Pero no importa O sea ya Acepta que ahí está Pues no Pues la creación física Fue la doctora Cho Y la mente Fue a partir De la gema Ajá Y la conciencia Es de Jarvis Lo único que iba a cambiar En visión Era que si le metían La conciencia de Ultron Iba a ser malo Iba a ser Ultron Iba a ser malo Y le metieron la de Jarvis Pero no es ni una Ni otra cosa Solo existe Sí Aprendimiento para niños También Que también la etapa De los cómics de Marvel Tuvo una etapa muy Baja En su momento Cuando decían Que ya ni las imágenes Tenían sentido Que las historias Ya tenían muchos Universos cósmicos Y otros mundos Y creo que esto va Para allá también Ajá Eso es a lo que voy O sea ¿Qué esperaban? Se iba a madrear Un momento Con Guardia de la Galaxia Pues ya te planteaban Que hay estos mundos Interplanetarios Y los tatanos Por allá Bueno es de Thor Ahorita están Bueno sí Thor Pues sí Thor Es un dios Entonces Todas las películas Se han estado Empujando para eso Entonces Tacharas de ridículas Creo que no vale ese argumento Porque así eran los cómics También Ajá Ridículas O así son O sea esto Hay que aceptar Todas estas cosas Que todos estos personajes Existen Y yo tenía Como este miedo Tal vez todavía lo tengo De que Marvel Se quedara nomás en eso Pues de Ok los Vengadores Ahora van a Pelear otra batalla Intergaláctica Sí Pero aquí es donde entra Lo de Daredevil Que mencionaba Ah ok Donde como Si tú ves Daredevil Antes de ver esta película Dices Marvel también Está contribuyendo Por lo sucio Lo calle O sea Daredevil existe Junto con los venidos O sea Mientras todo esto pasa En la era de Ultron Daredevil estaba Peleando ahí con Sí Es que también lo dice Iron Man Nosotros vamos a pelear Contra estos seres Intergalácticos Y yo me quedé pensando Mientras los humanos Qué pedo Ah pues ahí está Daredevil Y los defensores O sea lo que voy Está curada porque Es haber visto la serie Digo no están conectadas Para nada Son de Marvel Pero me hace sentir Como esta seguridad De que Si hay una conexión Pero muy leve De que Marvel aún Puede entregar Estas propiedades Chiquitas O sea Más terrenales Y por otro lado Está lo otro Y uno puede decir Pues Thor bien Podría detener A Kingpin De un golpe Pero no Si ya existe En el mismo mundo Pero Entonces yo por eso Recomiendo eso Si creen que Se está saturando Como Marvel De cosas intergalácticas Vean esto Esta serie Porque eso te va a Hacer recordar Y me hace como Darles mucho más aplausos A lo que están haciendo Creo que va a llegar Un momento donde Las películas más curadas Van a ser las individuales En lugar que las O las series O las series Porque tienen más tiempo Para desarrollar A eso Regresando un poquito Retomando lo que dijiste De Daredevil Algo que a mí me gustó O digo La ventaja de hacer una serie Son tres episodios En la que puso Los creadores de Daredevil Desarrollar al personaje Incluso al villano A otros niveles Y llamarte la atención De su desarrollo Y sus temores Y sin estar con esta bronca De que hay que explicar Todo bien rápido Lo cual es que Van a pasar un chingo de cosas Así como alguien va a decir Para mí Yo creo que después De Guardianes De la galaxia Daredevil Es lo mejor que ha hecho Marvel En mi humilde opinión Yo sí Soy fan de Batman El personaje Pero creo que En comparación con lo que ha hecho Marvel Creo que sí se queda corto No es cuestión de gustos Porque hay gente que sí le gusta Bueno hay que tener en cuenta Que lo que hace La oscuridad De Ya viendo Los Vengadores La oscuridad de Marvel De DC ya no me gusta O sea como esa necesidad De hacer hasta Superman Depresivo O sea lo más depresivo Que tiene Marvel Es Hulk ¿No? Porque pues es un hombre Con una batalla interna Sí Pero todos los demás personajes Coloridos Emocionantes Les gusta pelear Hacer chistecillos El Hawkeye ¿Cómo se llama en español? El Ojo de Halcón Ojo de Halcón O sea ya está chistoso Ya quiero ver una película No y fíjate Esa parte me gustó Ahorita que dijiste Es un personaje más desarrollado Y ¿No? Ajá cuando en la 1 Pues eso más es un vato Que avinta flechas Ajá O que lo hicieron villano Al principio ¿No? Este Dominado Los nuevos estos que entran Quicksilver Y la Bueno no los llaman por sus nombres Pero Wanda y Pietro Por cuestiones de copyright También Pero o sea sí A lo mejor no los exploran demasiado Pero También te plantea que va a haber más películas Ya O sea No sé si Que tan spoilers sea o no Pero al final El grupo de los vengadores Cambia Cambia un poquito ¿No? Ajá Y está curada Porque las películas pueden hacer eso O sea Iron Man me cae muy bien Pero no quiero ver a Iron Man Siempre como un vengador Entonces a lo mejor Después lo reemplaza War Machine O alguien así Pues ¿No? Ahí está Eso está curada Esa posibilidad de que ahora salgan Sale la visión Ahora a lo mejor la visión Puede ser lugar de Thor ¿No? Y Thor ya hace puras películas solo O se va a otro grupo O a Planeta Hulk Se va Planeta Hulk Había leído unos Ya después de que vi la película Ya me pongo a leer teorías De que creían que en esta película Se iba al espacio Se iba a ir al espacio Planet Hulk Pero esas son puras especulaciones Se puede dar ¿No? Ya están ahí Ahora la pregunta es ¿Dónde? Ahorita supongo que está en su momento Top En el universo Marvel Ahora hay que ver Cuando se empiece a desmoronar Porque todo tiene que caer Pero por ejemplo Me pregunto ¿En qué momento vamos a empezar A notar así de plano Que ya se le están acabando Las ideas O que la gente ya se está hartando Porque la gente también se cansa Sí O sea yo creo que se cansarían Si les ofreces O sea yo creo que Llega el punto Y yo creo que no va a pasar Hasta que salga la de La de Infinity War No sé cómo se va a llamar La de No, sí Eso ya está O sea creo que Eso ya está pactado O sea sí O sea yo creo que Hasta que no pase eso Yo creo que después Todos los genicillos De Marvel Tienen que juntarse En un cuarto negro Así en una mesa En una sala ¿Cómo se llama? La sala de control Como la de Casa Blanca Y decir Después de aquí Hay que replantear Como para dónde va El universo Marvel Porque yo creo que Yo creo que después de esa Pues imagino que Van a pelear con Satanos Y Guerra Civil Y todo eso Ya no puedes Seguir haciendo Estas películas De los Vengadores O a lo mejor Haces otro equipo O no sé Y a lo mejor Para ese entonces Ya recuperan A los X-Men Ojalá Que yo siento Que ya están tomando Como cartas En el asunto Con Daredevil Sí Creo que ahí Marvel está consciente De que en algún momento En cine Nos vamos a Como ya mucha gente Se está No le gustó La película Los Vengadores Y todo Ya se están molestando Con el universo Entonces Netflix Está como Bueno Marvel Está buscando Como otra Otra puerta Con Netflix Y sobre todo Con esos contenidos Digitales Que ya la gente Está viendo En todas partes Y ya está Siento que el conejillo Fue Daredevil Funcionó Y se van a seguir Ya tienen planes Para hacer cada una De las historias De los defensores Se van a juntar En la película Luke Cage Idleface Yo desconozco a todos Yo también Pero Como entretenimiento Está curada Pues no Como tener la posibilidad Es como respaldarse En estos personajes Que no son tan populares A través de historias Que pueden incluso Llamar la atención De gente que ni siquiera Es fan de los cómics Exacto Porque a alguien Que no le guste Vengadores Yo creo que le va a gustar Un montón Daredevil Los fans de DC Del oscuro De Nolan Para ellos Está Daredevil Pues no Porque yo creo Que les va a gustar También digo Es fácil Como uno sentarse Aquí y criticar Pero creo que Marvel Está siendo Más cosas bien Que malas Yo sé que mucha gente Odia como De eso En que se ha convertido El cine entretenimiento De Hollywood Que ya lo habíamos Platicado también Creo que Es un tiempo Como No se había hecho antes Porque no había La tecnología Las ganas El interés Las posibilidades Creo que es un Yo sigo creyendo Que las mejores personas Haciendo cine entretenimiento Ahorita es Marvel O sea como Disney Por así decirlo Pues Marvel, Disney Y luego Star Wars También es de Disney Digamos que es Disney En general O sea Hablando de entretenimiento A esa escala Pues no Es el entretenimiento Palomero De verano Que quieres ver cosas curadas Creo que no hay nadie Ahorita Y desde unos años Para acá Creo que Marvel Son los Los mandones Porque lo hacen bien Y sabemos que es un Creo que es pionero De alguna manera O sea Las franquicias que conocíamos Eran estos Harry Potters O James Bond Que es el mismo personaje Diferentes situaciones Pero Es lo mismo Estos mundos alternos Es una línea Basada en libros Y cosas así Comics Marvel la primera vez Que lo está haciendo Mitad Pero también están como Generando historias Generando cosas Pues no Posibilidades Personajes Entonces creo que eso También tiene algo De pionero Por así decirlo Ahora también los tiempos Cambian Como lo que estamos Mencionando ahorita O sea ¿Quién se iba a imaginar Que iba a crear Esos mundos O estas fases de Marvel Y que al mismo tiempo Iban a estar metiendo Contenido para televisión Incluso para televisión abierta Con Ancient of Shields Con Netflix Ajá Distribución digital Por medio de Netflix Y privada O sea Eso es algo así Como que no mames Eso sí es Como dices tú Podrán molestarle Muchos porque dicen Oh es tan pinche Monopolio del entretenimiento Pero es una manera De distribuir Su propio mercado Digo funciona A la gente le gusta Genera dinero Aunque a veces Escuche medio Mal de dinero Es como es Creer que el cine No es eso Pues es que también Nos estaríamos engañando A nosotros mismos Creer Pero también Las historias curadas Ya también están en la tele Pues no Si uno se agüita De que No es que el cine Ya no ofrece nada Todo son secuelas Remakes Remakes Reboots Puedes entrar a Netflix Y ver Bloodline ¿No? Puedes ver Breaking Bad Que eso es otro tema También Porque Sienten que Netflix se va a convertir En un monopolio Porque No no es material Sino también está generando Su propio material Y eso Sobre todo en un mercado Como en México Que aquí prácticamente Para mantener La lucha Como dice Álvaro Cueva Dice O baja los niveles de calidad Para vender más Hacerte lo que hace Un mercado de competencia ¿No? Hacerte el tú por tú Y producir producciones Válgame la redundancia Propias y originales Y enfrentarte Al monstruo Que es Netflix ¿No? Pero la competencia No es así Que regularmente Es Te digo O hacen cosas de menos calidad Para generar más dinero O se meten en En rollos legales Y de hecho Eso lo menciona Álvaro Cueva En su columna De higiene mental En el Edición de cine premier Del mes pasado Si lo quieren leer Está interesante Y poniéndonos profundos Al final lo que queremos Es escuchar historias Es ver historias Más bien ¿No? Curadas Que nos gusten Que nos entretengan Desde Tigo Cine independiente Que siempre van a estar Las cinetecas O sea los espacios alternativos Netflix O esas plataformas en línea Hasta incluso La piratería Televisión abierta La puede meter por ahí Si tú cinéfilo Quieres ver una película curada Hay maneras ya de conseguirse ¿No? O sea de las cosas negativas Que ha traído tal vez el internet Que yo no lo considero Tan así Pero bueno Para la industria sí Que es la piratería Y eso Si realmente eres fan De una película Y la quieres ver Esa película francesa Que no se ha estrenado Bueno la puedes buscar En alguna página La vas a descargar Y la vas a ver ¿No? Lo último de ¿Cómo se dice? De Cronenberg No se ha estrenado Bueno pues Ya una página la tiene O sea si Si al final es por ver Las historias Días hay Y cada vez hay más Es un arma de dos filos Digo antes se decía O se tenía esta idea Este en la que Para encontrar una película Tienes que hacer una labor de investigación Que te lleva a otras cosas Que tienes que ir a un lugar específico Para verla Ahorita ya la información Se maneja tan rápido Que ya no es novedoso Nada de lo que muestras En algún lugar Incluso Como Dices tú Como lugares culturales Todo eso Por ejemplo La Cineteca tiene una selección Bueno vi que van a No sé cuándo empieza Ni cuándo termina Pero vi que son como películas De terror De la Hammer Y cosas Finder General Que se está curada Y luego vi que van a poner Como varias películas Como de Drácula ¿No? Yo digo De las clásicas Digo pues ahí está Como esa opción De ver películas Pues no Que no sea Cinépolis Cinemex Cinemastar Bueno y mientras eso existe Y esperemos que siga existiendo Y que siga existiendo Material para eso Y creo que también Es algo que hemos hecho Aquí en el programa También No enfocarnos únicamente A la mercadotecnia Digo a las blockbusters Sino también hablar De eso otro Que está disponible Que a lo mejor La gente no puede ver O esa película Que sí logró sobrevivir Ante la embestida Que vino a dar Avengers Que sí fueron varias Y algunas muy interesantes Creo que por ahí Anda el documental De No hay una película Con Jeremy Renner Precisamente Que se llama Maten al Kill the messenger Que maten al mensajero Por ahí se quedó También una película mexicana Que se llama En el último trago De unos viejitos Que tú te Que quise eso Yo no había uno viejito Dije No está suave Y sobrevivió Y también digo En Face Hemos tratado de Yo quisiera Bueno eso es algo Que sí quisiera comentar Yo sé que hay mucha gente Que se muestra Como indignada Por toda esta situación De los blockbusters Que dices tú Que las tortugas ninja Que ya va a salir La segunda parte De pasar rápidos Y furiosos mil Dicen ¿no? Que los Avengers Están todas las carteleras Yo quisiera Que también esa gente Así como Llega a su momento Para poder expresarse Y quejarse De esta situación También actúen De la misma manera Que las vean Y que las recomienden O sea Así como somos Así como también Tenemos todo el derecho De criticar Esta situación De la invasión De estas películas Blockbusters Transformers Tortugas ninja También como público Y en alguna ocasión Lo mencioné En una función Que hubo de los hamsters Es nuestra obligación Por así decirlo Como público De ir de boca en boca Hablar de estas películas Así como a mí Me pasó con Los insólitos peces gato Con tercera llamada Con amor de mis amores Con los hamsters Próximamente viene México bárbaro A presentarse En la cineteca Hay que hablar De esas películas Así como nos Nos indignamos De esa avalancha También hagamos algo Por decirle Por promoverlo Por promover lo otro Que ahí está En espera De que vaya la gente Yo hace poquito Dije Bueno así De la manera En que se están Expresando amargamente De rápidos y furiosos ¿Por qué no hicieron Lo mismo cuando llegó Güeros a cartelera? O sea Empezaron a hablar De güeros Cuando se fue De la cartelera Por ahí estaba Ahí estuvo Una semana entera Eso también habla Del tema Que también a la gente Le gusta quejarse Exactamente De lo bueno Y de lo malo Sí También en alguna ocasión Escucho que dicen Bueno Llegan a quejarse Del cine mexicano Eso es normal Por mucho tiempo Pero también vienen Generaciones Y vienen directores De los que podemos Voltear a ver Y hablar de ellos Entonces Démonos también A la tarea O el tiempo A aquellos Que nos encanta El cine Y que decimos Que cuando vamos En cartelera No nos dan Ninguna opción Pues supongo Que son los mismos Que pueden ir Cualquier otro día Ver una película Mexicana Probarla Saber que está buena Y recomendarla Y no nomás Estoy diciendo mexicana No o sea bueno Hay una infinidad De películas Francesas Alemanas Relatos salvajes Te creo más a ti Porque yo sé Que a ti si te gusta Se estrenó Ajá Creo que nada más En Cinépolis Plaza Río Sí Y Galerías Y ahí andaba La película Obviamente Yo la fui a ver La traté de recomendar La película Tuvo una reacción buena De boca en boca Y creo que duró Dos semanas más Y a todo el mundo Le estaba gustando Eso Eso es lo que también Le corresponde a la gente Ok Si la maquinaria está Al borde De que se derrapan En la cartelera De que ya no quepan De que no Pues pon otra aquí abajo De Avengers Ya no nos escupan En la cartelera Si proyectan en el lobby Pon cartulinas en el lobby Este Pues también están Esas otras películas A la espera de ese público Para poderlas ver ¿No? Y recomendarles Digo Está Está Caray Y digo Y tú estás siendo Buena onda Porque yo repetiría Otra vez lo que dije Hace unos minutos De que Yo sí creo que el cine Tampoco está obligado A poner esas películas Ah no Sí Y disculpen Si yo fui No Pero es que sí Porque al final Es un negocio También Pues Digo Estas cadenas Cinépolis Cinemex Todos ellos Sí Por el lado Casi casi Yo puedo decir Pues esto abre tu cine Y tú proyecta lo que tú quieras ¿No? Porque si Pues necesita Es un negocio Y toda la gente Que dirige negocios Pues quiere hacer dinero Y vas a poner la película Que costó millones Para generar millones Y vender un montón De palomitas Son muchas cosas Más allá Si estoy O sea Estoy 200% de acuerdo Con lo que dices Pero Creo que hay muchas vías De consumirlo Digo Hasta vente a la piratería Y también Que si realmente Quieres ver la película Quieres Ver Conocer esa historia Pues vías Hay Que no necesariamente Es ir a eso Ir a pagarle Como Al cine Pues ¿No? Este monstruo Llamado Sí Porque pues O sea No No vas tú A Un supermercado Y Ay porque no tienen La salsa Que yo compro Pues ellos tienen Las que tienen Y tú puedes comprar La marca de la casa Puedes comprar Tomate O sea No sé No sé si me explico Tal vez Pero La tienda no está obligada Como a vender Lo que tú quieres Tú compra lo que hay O no vayas O ve a otra tiendita Compra con el señor De la esquina Que está más caro Pero Va a haber gente Que nos escuche Y va a decir A lo mejor Lo estamos viendo Desde la manera más Bueno Esa es mi opinión Más sencilla A lo mejor Por encima de la situación Porque hay muchas cosas Debajo ¿No? Incluso desde el momento En que vas a producir Una película Los Illuminati No, no De una película Que eso se ha discutido Mucho que en México Hacen falta productores Me refiero en el sentido De que tienen que saber Cómo vender la película Desde que la tienes ya hecha Eso también hay De situaciones Y también Que si es Una guerra Un poco desleal En la hora de meter películas Como tú dices Pero también Está la otra parte En la que a veces Cinépolis O estas productores Como Caníbal Canana Que han tenido Como acuerdos Con Cinemex Cinépolis Y se han visto El modo de meter Historias alternas Ahí está La Jaula de Oro Ahí está Hasta Dariela Los Martes Ahí está eso también El espacio También a esas películas Que eso es un gran Trabajo de producción Y me respeto Es para Caníbal Y Canana Es una sala Que si se están poniendo Esas películas Que ha habido Estas fallas técnicas Y cosas que tú has llegado A mencionar Que hemos llegado A descubrir Pero pues De alguna manera El espacio sí está Y detrás de esas películas No hay millones De dólares Pero está una buena labor Por parte de los distribuidores Y productores mexicanos Como Canana Como Caníbal Que de algún modo Logran que esas películas Lleguen a una sala También creo que Si hay suficientes Hay suficientes personas Que quieren ver Esas películas O sea creo que Si hay suficiente gente Que quiere verlas Mercado hay Para todos O sea no Mejor no van a ser La mayoría Pero si va a haber Suficientes personas Por eso la ponen En la sala 12 En la más chiquita Digo mercado hay También te digo Ahí sí es un poquito El juego desleal De las cadenas de cine Que también dicen Pongo lo que yo quiero Y a fin de cuentas Lo vas a ver También es una postura Un poquito Arrogante Malévola Pues es que es una cuestión De pues Que incluso llega un momento Hasta que tú te preguntas No pues nomás voy a ver esa Porque ahí está Con cuál va a venir más gente Y cuál me va a comprar Más palomitas Porque Digo pero también Llegan a la exageración De llenar toda la cartelera Digo con que metas la mitad La múltiples horas Y la otra mitad La repartas Hay un momento De la del tron Donde Todo se va en silencio Creo que es cuando La Black Widow Está como recordando Su pasado Cosas así Ah sí Que los Todo se va así Como en un silencio Y en todas las salas Escuchan Mascadera de palomitas De nachos Los troneros De la zona Entonces O sea no es el silencio Que querían los creadores Pero ahí es donde yo No sé me llevo ese pensamiento Digo el cine ya vendió Un chingo de comida Pues Ajá El negocio del cine Es Ocupa eso La dulcería Eso pues entonces Ajá Ahí está pues Entonces El niño llorando Allá al fondo ¿No? La mamá queriéndole forzar La coca Pero o sea Pues ahí está también El negocio del cine Pues ni modo que Es un tema Bastante complejo Mi estimado Brihan Así es Pero Y más importante Interesante Que él era otro Vayanla a ver Y ya Sí Nos engranamos Pero bueno Más o menos Saben de qué va la película Pues Eso fueron nuestros comentarios Señor Brihan Creo que nos extendimos En un tema No sé si Digamos mucho Tal vez Pero es importante Pero Sí es parte importante Por todo lo que hay Alrededor de Digo No es nada más Los Vengadores O sea es Marvel Y sus fases La mercadotecnia El poder De las De la caquilla Que al final Tú llegaste a decir Con lo de Rápido y Furioso No sé si respecto a la película O que alguien más lo comentó Pero Si es un cine que no te gusta Ah no sé Por más que nosotros digamos Váyala a ver No la van a ver Sí Ya haces menos El cine de Hollywood Y todo eso Nada como el cine De Xavier Dolan O Jim Yard Mucho Bueno Ya son gustos Sí yo lo dije Si a ti no te gusta El cine de acción No lo Rápido y Furioso No va a cambiar Tu punto de vista Por más que nosotros Digamos a ver La asesina Ni van a ver The Devil Yo sé Pero Y fíjate que alguien Me preguntó Y le dije ¿Te gusta el cine de superhéroes? No A mí casi no Entonces Los Vengadores No va a cambiar Tu opinión Es lo mismo Monos volando Pero si Si O sea Si Pues si eres alguien Que si te gusta De todo modo Pues digo Que ya la viste Ni siquiera van a esperarse Como a la La recomendación Pero creo que es importante Como más este comentario Desde que A menos para nosotros Que representa como Sí Este cine dentro de la Esa Y lo que hay alrededor Y porque pues todavía tenemos Ahí viene Jurassic Park Ahí viene Mad Max Así que quiero Y Star Wars Bueno Star Wars Todavía nos faltan unos mesecitos Pero En lo inmediato La de Mad Max Creo que Está interesante Como ver que va a pasar También Todavía va como Un mercado más De culto Específico Ah porque creo que No le va a ir muy bien Va a ser como un dread O un poco más No Tiene de dos O convertirse en un dread De culto O Llamar a Recordemos que tiene Como una especie de reboot Trae nuevos actores Entonces puede que A lo mejor jale Público joven Entonces Esto fue parte El episodio número Cuarenta y seis Espero que lo disfruten Que comenten Ah por cierto Los invitamos a que Ingresen a las Redes sociales En Arroba Arroba Esquina del cine Arroba Cinematico Café E ingresen a Youtube.com El Cinematico TV Para que vean Este episodio Y los anteriores Y también estamos en Facebook Facebook.com Esquina del cine Para que nos Den un pequeño like Y nos sigan Entonces nos despedimos Henry Handes Un gusto Igualmente Nos vemos Nos vemos en la próxima En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!